Hola, yo soy Ana y yo soy Nana y juntas somos Ananana Toys. El día de hoy estamos en un video muy automovilístico. Estamos en una aventura. En ruedas, sobre ruedas. Porque hoy vamos a pasar un día viviendo en el auto. Que realmente esto es una camioneta. Entonces vamos a comenzar. A ver, a ver, a ver. Decidimos comenzar este video de un día un poco diferente a los demás. Porque no vamos a estar en un lugar. Sino que como tenemos ruedas, vamos a ir rodando por toda la ciudad. Oye, pero lo primero que quiero hacer yo. ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Comer, yo quiero comer. Entonces vamos a buscar un drive-thru. Vamos en camino al drive-thru. ¿Ustedes qué team son? Carl's Jr., McDonald's o Burger King. ¡Burger King! Y si eres de Estados Unidos, In-N-Out. O qué otras hamburguesas pueden haber en sus ciudades. No lo sé, pero creo que esas tres, las primeras tres son las más importantes. Yo, yo voto por Burger King. Lo sé. Una decisión. O sea, muchas personas van a decir que sí, pero otras van a decir, ¿cómo? ¿Cómo que no McDonald's? ¡Y Carl's Jr. ¿Cómo que no Carl's Jr.? Está como en medio. Pero a mí se me antoja Burger King, amigos. Entonces tienen que acompañarme a comer Burger King. Pero tú comenta tú qué team eres. Ya nos vamos acercando a Burger King. Y la verdad es que sí me urge. Tengo mucha hambre. Quiero que me dan la hora. Son las 6, 7, 5, 16. Y no hemos comido. ¿Pueden creerlo? Son las 4, 17. ¡Ay, es cierto! 4, 17, perdón. Es que como estoy viendo detrás de la cámara, pues, no alcanzó a verlo muy bien. Ya llegamos al drive-thru. ¿Ya sabes qué vas a pedir? Ya sé qué voy a pedir. A ver. Una whopper. ¿Una whopper? Normal, sí. ¿Con queso? Sí, con queso. Perfecto. ¿Y de bebida? De bebida, agua natural. Anda, qué fit. Buenas tardes. Hola. Mira, te vamos a pedir una... ¿Qué vas a pedir? Dos whopper con queso, una en paquete y la otra solita. Y una double whopper, pero en paquete. Ok, se dirán... Ya quiero comer. ¡El Minion! ¿No lo pueden ver ustedes? Te dije, te dije. ¡Esta mancha amarilla que ven ahí es un Minion! Pero no lo ven ellos. No, pero ustedes lo van a ver ahorita que nos acerquemos en el carro. Ya tenemos las hamburguesas. ¿Porcita? Si huelen delicioso, ya quiero comer. Ay, no, 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 es que ve. La primera va a ser la mía porque soy la conductora designada. Deli. Mega. Mega, mega. ¡Tenemos todo! ¡Hemos! ¡We did it! ¡We did it! Ok, let's go. Ahí está el Minion. Ya lo pueden ver. Es un Minion un poco turbio. Es turbiezón. No lo vean, a ver, está muy feo, está muy feo. ¡Vean ese auto, una novia! ¡Pasen novios, pasen novios! O sea, lo mejor de ir en auto es que uno puede ver historias de vida. Pásenle, señor. O sea, pásenle. Pero es increíble ese carro. Vean, encontramos un parque, que si se acuerdan, en mi canal de TVN Emilia. Por ahí es donde se colgó Roni. Y nosotros, Roni, Roni. Y el Roni cayó al piso. ¡Allá! De hecho, allá está el árbol. Ahí está el árbol. Vean. Y no se alcanza a ver muy bien, pero está entre por ahí. Y pues bueno, vamos a comer. Sí ha dicho, a comer. ¿Se te antoja producción? ¡Qué delirio! Ve, toma. Muy bien. Agarra, pues. Ah, qué. Déjenme nada más mostrarles. Miren qué a gusto. Tengo mi respaldo aquí también. Ok, estas son mis papas. Estas son las mías. Y vamos a entregar a producción. Las papas. Perdón, la hamburguesa. Porque producción también viene con nosotros. Ahí está. Su comida. Estás lista. Ajá. Una, da la tuya. Ay, ya me la quiero comer. Ya me la quiero comer. Espera. Qué hermosa. Esto es lo más bonito. Dos, tres. A comerse a listo. Ya terminamos de comer. Vamos a buscar el postre. Y nos vamos a la casa. Porque ya se va a ir la luz. Y no sé por qué esté moviendo la asiento. Y tenemos que montar nuestro espacio para dormir. Sí. Claro. Vamos a hacer. Vean cómo ya se está bajando la luz. O sea, ya estamos como en el sunset. De hecho, se ve casi blanco de que está amarilla la luz potente. Oye, pero deberíamos de hacer un paseo por el malecón, ¿no crees? Pues, sí. Como para que vean la familia, vean la playa de Mazatlán. ¡Miren! ¡Qué bonita! Se pusieron monigotes. ¿Qué son los monigotes? Los monigotes son unas figuras así súper emblemáticas que colocamos sobre el malecón cuando va a ser carnaval aquí en Mazatlán. Les voy a mostrar todos. Llevamos uno, ¿ok? Vamos a ver cuándo entra el siguiente. Segundo monigote. Miren. A ver, pásale, 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 pásale. ¿Puedo? Me tocó en alto. ¡Oh! Y alto. ¡Qué hermosa! ¡Tercero! ¡Ah! ¡Una señora! Una señora bastante exótica, pero linda. Ese me gusta mucho. Es un payaso. Es el número cuatro. Pero es un payaso mago. Está saliendo, vean. Sí, es mago. Un conejo del sombrero. ¡Qué cool! Y por allá ya veo el que sigue, ¿no? Ya pusieron todo. ¡Sí! Este es como un Luca. Es como Sirenoman. Como Luca de la película Luca. ¡Oye, es verdad! Es cierto, está lindo. Como un tritón. Un monstruo de mar. Ah, sí, un monstruo. ¡Un circo! ¡Vean! Todo incluido, oye. Está el circo y la minacha. Y los monigotes. Y los monigotes. Este es el quinto, creo. Chaper, diga cuenta. Este es de mis favoritos, ¿eh? Me gusta, me gusta eso. Vean por las calles terroríficas que estamos pasando. O sea, ustedes no saben lo que es esto. Sufrir cuando vas pasando con el coche. A ver. ¡Oh, my gosh! Como les quisimos enseñar todo el malecón, pues ya estamos en el centro de Mazatlán. Para ponernos en contexto, nosotros vivimos al otro extremo de Mazatlán, de donde estamos ahorita. Y por aquí, como es el centro histórico, no hay drive-thrus. Entonces, vamos a buscar una heladería y a escuchar esta producción. Tenemos nuestro propio drive-thru. O sea, producción. Tú que tienes derecho a bajarte, vas a comprarnos unos helados y de paso nos los vas a pagar a nosotras. Claro, que no los piche. O sea, si ya viene aquí. Y se va a bajar. Y yo quiero de banana rose. Yo también quiero de banana. Y una galleta si se puede. No, yo soy galleta. O pan de banana. O pan de... Ahí va producción. Yum, yum, yum. Oye, suerte que lo estás tapando tú. Claro, es que es oculto. Producción siempre es cocina. Siempre será oculto. Ok, ok, ok. Las manos mágicas. Ok, gracias. ¿Cuál será? Ay, no veo. Espera, espera. Pongamos aquí. Este es mío, este es mío. Vean, o sea, un helado, dos helados. Dos helados. Y las galletas. Nos comprobé tres sabores. Esta de no sé qué, esta de no sé qué y esta que creo que es de chocolate. Qué afortunadas somos. Qué afortunadas somos. Vamos a comer, a comer. Es difícil de grabar en el carro, pero vamos a probar esto. Yo voy a ir probando la mía. Esta es nieve de plátano, si no me equivoco. Es de plátano. Está exquisita. Son mis nieves favoritas de Mazatlán. Y, ¿qué tal? Uy, sí. Uy, calles del centro. ¿Qué pasa si probamos juntos una de las galletas que nos compró producción? Esta se me hace que es como de azúcar, se ve doradita, deliciosa. Vamos a probarla. Oh, my gosh. Es de azúcar. Familia, ya estamos en casa. Ahora sí, ya nos sentimos como un 24 horas dentro del coche. Ya estamos estacionadas en el estacionamiento de nuestra casa. O sea, nuestra cochera. Nuestra cochera, exactamente. Lo mejor de todos los 24 horas que son aquí en nuestra casa es que tenemos internet. Eso sí, bueno, bueno, bueno. Tenemos la producción que nos puede traer lo que queramos de adentro. Eso también se convierte en nuestro mayordomo oficial. Y en este caso se la rifó porque quiero que vean todo lo que nos trajo. Todas las cosas. Y ya nosotras lo acomodamos. Que venían dentro de nuestras backpacks, o sea, nuestras mochilillas. Yo creo que hay que mostrarles qué es lo que tenemos en las canastitas de cada una. Eso es lo mejor. Les voy a mostrar qué hay en la mía. La mía es rosada y tiene estos que son como... Ah, ya sé. Es para que las pegues porque aquí, mira, ven, en la parte de abajo puso cinta producción para que tú las pegues donde quieras. O sea, podemos decorar esto. O sea, tú de tu lado, mitad helado, mitad enana. Vean, tengo este cuerno de unicornio, tengo esta estrella y por último este castillo. Un castillo hermoso, dulce y primoroso. Ahora, esto que se los había enseñado en el reto de las casas de cartón en la perra. Si se acuerdan de ese reto, que se vino abajo, que se destruyó, que se fue al fondo. ¿Quieren que lo retomemos? Yo creo que lo tenemos que volver a hacer en un punto. Tenemos que volverlo a hacer. Pero bueno, les mostré estas cosas y no las probamos. Y hay que probarlas el día de hoy. A ver. ¿Qué es? Este lápiz mágico que con agua empieza a pintar. Eso yo lo quiero ver. Y estos que a mí me tenían sacada de onda, yo decía que son. Y es que son plumones que unos huelen a podrido y unos huelen rico. ¿Me tocaron los podridos a mí? A ver, sé que los de sacados. A ver, espérate. Aquí me ha dado mi canasta. No, tú no traes. Tú no traes. Es que yo traigo los mágicos. Yo tengo que... La producción me puso un plumón mágico. Vamos a ver si los míos son los podridos o los dulces. Igual que Emilia, tengo un libro para dibujar. Tengo estos hermosísimos plumones que no tienen olor, pero sí tienen un plumón mágico. No sé qué trata de insinuar producción. ¿Sapos? ¿Que soy un sapo y me convierto al besarlo en una dulce princesa? ¿Ratón o rana? No, yo soy ratón, pero eres rana. Rana, rana, rana. Pues eso es lo que tenemos en nuestras canastas. Por allá muéstrales lo que tienes. Tenemos unos gises porque podemos dibujar en este tablero. Oye, hay que poner que este es oficialmente el coche de las 24 horas de Ananana Toys. Esa es la primera actividad. Debemos de ponérselo. Ah. Me he hecho el corazoncito así. Eso bien. Ay, qué hermoso te quedó. Pero ilumínalo, ilumínalo por dentro. Para que se vea bonito, así. ¡Qué raro! No, 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 está hermoso. Los amamos infinitamente y somos Ananana Toys. Así que ponlo del otro lado porque ahí creo que se ve perfectamente y lo pueden estar apreciando la familia. ¡Qué hermoso! Ahora vamos a darle el último toque especial a nuestro camper camioneta. Camper camioneta, casa de Ananana Toys convertible que viaja a todos lados, a todos momentos y lugares. Por 24 horas. Oye. Entonces lo voy a poner aquí, este lado. O sea, se me ocurrió una hiper mega idea y es que esta estrella va a estar volando. Oye, no, ¿en serio? ¿La voy a poner? ¿Se va a despegar? No. ¿Se va a quedar? No. ¿Se va a quedar? Porque aquí ustedes dicen que no se va a pegar. Suéltala. No, te pasó a ustedes y quedó genial. Como ahí, ¿no? No, no, no. Sí, sí, creo que es como ahí. Me encanta. Oh, my God. Ah, qué producción tan grande. Y yo aplaudí y tengo como manera de que me encanta. ¡Aplausos. ¡Aplausos! Es increíble, es mágica. Y si quiero ver, se queda abajo. O sea, la puedo dejar donde yo quiera. Pues bueno, ya tenemos todo decorado y les tengo que decir la verdad, es que me está dando, como dirían, por estos rumbos de la vida. Se está durmiendo, pues. Más del puerco. La comida del día de hoy estuvo deliciosa, pero no puedo cenar, les juro que estoy así. No, yo tampoco, ya. Más ella que comió muchísimas papas. ¿Qué? O sea, ¿por qué me estás diciendo aquí que qué? O sea, me encantan las papas. Le encantan. Pongan, por favor, aquí una papa si a ustedes también les gustan tanto como a mí. En este video hemos hecho muchas dinámicas, entonces preparen sus pulgares. Porque van a comentar muchas cosas. Entonces, acostamos. Yo creo que hay que dormir. Dormir. Producción, cierra ya la cajuela, ya. Me está dando frío. Oficialmente es hora de dormir. Se está cerrando. Pues bueno, acomódate. Tenemos tantita luz porque pues, si apagamos esto nos quedamos en penumbras. Yo también se siente deli. Ay, sí, también. Pues bueno, hay que dormir, ¿no? Bueno, amiguitubers, nos vemos mañana para pasar un día increíble, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches, nos vemos mañana. Creo que ya se durmió. Esperen, esperen, esperen. Ahora sí. Ahora sí. Ahora nos apaga ustedes. Ya a dormir. Buenas noches, Emilia Atugerson. Producción, nos ha traído un snack saludable O sea, bien por ti, producción ¿Cómo supiste? Pues hemos pasado La mayor parte de la mañana Viendo Netflix Viendo plataformas de streaming Aquí en mi época O sea, sentí que algo me cayó Se los juro que pensé que era una cachora O sea, dije, ¿cómo? ¿Entró una cachora? Que para los que no saben qué es una cachora En sus países o en sus ciudades Es esta lagartija que va a estar apareciendo en pantalla No sé dónde sacaba la lagartija Buscas, una pequeña Transparente, babosa Y va a aparecer Y que le da miedo a la nana Pues bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que poner a prueba Una de las actividades que dijimos que íbamos a hacer Es buena idea ¿Cuál dices tú? Yo digo que hay que probar ese dibujo Que se mete al agua y que se pinta El lapicito que sale el color con agua De hecho, producción nos trajo este platito que tiene agua para probarlo Quiero que vean lo asombrada que estoy Por todo lo que viene en este mini librito Que ya no es tan mini Número uno, lo abres Y tienes un montón de imágenes Y puedes pensar, es todo Pero si lo tomas y lo abres del otro lado Aparecen más actividades Son actividades Ay, qué hermoso Y lo cool es que son imágenes reusables O sea, que dibujas y cuando se seque lo puedes volver a utilizar Puedes volver a dibujar ¡Qué poloísmo! Pues ahora sigues tú Ahora voy a mostrarles el mío El mío es de unicornio Tiene un lápiz amarillo Que eso me encanta Y cuando yo... ¡Oh, qué belleza! ¡Qué bonito! No sé cuál es el favorito Pero yo creo... El mío es este Sí, yo también El de las alas es el mejor Vean, qué cosa tan divina Y dale para el otro lado Y ahora por acá vienen las actividades Oye, qué súper hermoso Me encantó, me encantó Ya quiero hacerlo, pero ya Aquí tengo el lápizito Y vamos a ponerle agua Entonces voy a sumergirlo Listo Rápalo Y ahora tienes que empezar a hacerle así para abajo Empezarle a hacer así hasta que empiece a salir el agua El mío ya está listo Ya, ya salió, ya salió Ahora vamos a tomar el dibujo que queremos hacer Yo quiero hacer esta sirena de por acá A ver... Está hermosa, está hermosa Está como soñadora ¿Y tú cuál quieres hacer? Ah, ¿tú vas a hacer esta o esta? Sí, esta Ah, ok ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer este, este, este de acá Entonces, acérquense ¡No! Morí, morí Y vean que es transparente O sea, ha rozado su cabello Acá va a ser otro color ¡Ay, no! Morí ¡Wow! ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta ¡Está increíble! ¡Está increíble! O sea, es mágico esto ¡Ay, vean, 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 vean! Hasta el marco cambia de color a negro ¡Ah! No es como azul ¡Oh, no, no! ¡Y descubres cosas! ¡Ahora hay algas! ¡Ay, me encanta! ¡Está increíble! ¡Está increíble! O sea, literalmente es un lápiz mágico Es lo más bonito que has encontrado producción O sea Y les voy a decir la verdad Es súper satisfactorio Porque el material se desliza tan bonito Como un pincel O sea, como un pincel Vean, vamos a seguir pintándole la cola A mí lo que me gusta es que aparecen cosas ocultas Sí, por ejemplo, acá aparecen algas ¡Qué cool! ¡Oh, my gosh! Vean la belleza de sus colores Su cabello es hermoso Literalmente es arcoiris rainbow, rainbow Yo así me imagino a los unicornios Yendo por el arcoiris En un trote veloz y hermoso ¡Qué cosa tan... ¡Oh, my! Y si es satisfactorio, Anemilia ¡No manches! ¡Ve el mío! O sea, ¡qué belleza, señores! El mío está divino Me encanta el tuyo, me encanta Oye, oye, yo no sé tú Pero el mío, ya no sé Pero ustedes pónganle un puntaje aquí ahora ¿Cuál gana aquí? Porque el mío gana ¿Cuál gana? Sí, sí, sí O sea, ¡qué colores! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Oh! ¡Qué hermoso! Fue récord de esto, ¿eh? En bien poquito tiempo lo logramos Vamos a probar estos plumones Porque esta actividad se quedó pendiente En el video pasado Donde tratamos De pasar 24 horas En nuestras casas En la piscina Pero que fallamos Fallida la operación Rotundamente Rotundamente fallida Si quieren No fue tan fallida Durmieron Bueno Sí, pues Pero no No sobrevivimos O sea, si eso hubiera sido un reto con lava Hubiéramos estado Quemadas Quemadísimas Achicharradísimas Pero bueno Aquí está Tenemos las dos plumones Amarillo Los tonos están un poco diferentes Este es más pastel que el otro Este, ajá O sea, es que ese es el truco Que te hacen creer Que está hermosamente precioso Porque es color pastelito Delicioso Pero no Huele horrible Y este es el sweet El deliciosamente dulce Vamos a darle primero A olerlo A olerlo A la apestosa A ver pues Dios, es que yo me acuerdo que olía esto Y olía horrible No puedo imaginarme O sea, yo quiero, a ver Saben A ajo Ajo Totalmente a ajo Ay, no, qué horror Pero es techo con ajo O qué raro Realmente horrible Huele a a ajo A ver, y el dulce Ay, huele bien rico Este huele a lemon Limón Delicioso Sí, sí, sí Ay, ese sí huele Huele a lemon Sino que hay que utilizar otro Otro El rosa El rosa Sí, rosa, rosa Tengo mucha, mucha, mucha incertidumbre por el rosa Mi rosa es muy potente Mi rosa es muy bonito Ok Dice que huele a fruta Rotten fruit Fruta podrida Y acá qué dice, a ver, espérate Aquí dice Aquí dice watermelon Ah, sandía A ver Démosle, yo también olí este Quiero oler ese Sí, quiero oler ese Mira, este no huele tan mal Aquí dice que huele Fruta podrida Ay, no, sí huele horrendo Pero huele horrendo O sea, buena, qué huele Hay lugares donde el jabón huele horrible No Huele a cuando el jabón huele espantoso Pues sí, pero no ¿Sabes a qué me da olor? Como cuando echas a la basura Todas las cosas se echas a perder de fruta Ah, eso huele A ver, ¿y el de watermelon? Huele delicioso Sweet y dulce Ay, huele delicioso Ya hay que dibujar Ese sí huele a jabón bueno Oye, oye, oye Se me ocurre una idea ¿Qué les parece que dejamos estos plumones Para hacer un dibujando Con plumones apestosos y dulces? Comenten mucho si quieren ver ese video Dejen muchos likes Ya casi es tarde Entonces producción Tráenos ropa para cambiarnos No está así de nada presentables No está así de nada presentables frente a ustedes Sí, hemos estado todo el día casi casi en pijamadas Oye Tráenos un outfit Tráenos un outfit Ya, 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 ya Evil Youtubers Y ya con nuestros outfits de día Decidimos hacer una actividad Que nos fascina a nosotras dos Y es que vamos a ir por un café Y justamente aquí hay muchos cafés drive-thru Entonces vamos a ir al que más cerca tenemos Ajá Pero que sí es un camino medio largo O sea, podemos observar Es nuestra salida del día de hoy Salida del día de hoy, sí Dentro del carro, ¿no? Y me gusta Me gusta el plan Hemos llegado Es este café de aquí Y pues vamos a ver el menú Qué tantas cosas tienen Es que sí tienen muchas cosas, ¿eh? A diferencia de otros cafés Sí ofrecen un gran y amplio menú Ahí están todas las opciones que podemos pedir A ver, grábalo tú más cerca A ver Déjenme Vean ustedes todo lo que hay Hay dos menús Este y este ¿Tú qué vas a pedir? Yo creo que voy a pedir Ay Es que se me antojan las tizanas que están acá Acá Ok, dale Entonces, ¿qué quieres? Vamos a mostrarles la tecnología A ver Yo... Dale rocachino a mí Rocachino Rocachino Vale, ahí está el rocachino Ahí está Ok Ahí lleva regular crema Con leche deslactosada Le voy a poner Grande Sin azúcar Perfecto Listo Y ahora sí Enviar nuestro pedido ¡Listo! La tecnología en nuestras manos Prepara tu pago Y vamos a recoger Nuestros cafés Buenas tardes Hola ¿124? Preve a los 24 Este... No sé qué pasó Pero aquí En Novatas De cámara Ya no supe Cómo prenderla No entendí Entonces cambiamos De calidad A celular Pero ya estamos esperando Nuestras bebidas Ya nos las van a dar Ya apagamos Es que no sé Ya no supe utilizar la cámara Se apagó Algo pasó No sé qué pasó La pantalla se queda en negro Cosas que producción Se hace pero producción Hoy no viene con nosotros No, lo dejamos Lo dejamos ¿Esto ya? Gracias El mío, el mío, el mío Ay, qué bonito Te pase Gracias Ya tenemos aquí Nuestros cafés Vienen muy ambientados De Navidad Cuando ya no es Navidad Ay, es que no quieren perderse O sea, quieren conservar la Navidad Pero está muy lindo Está muy lindo Seguimos en enero Seguimos en enero Se va lindo Vamos a probarlo Está rico Será esta mucha energía Para estar en el carro Todo el día Pero que me voy a quedar así Voy a decir ¿Qué más puedo hacer? Vámonos a dar una vuelta Por los puentes gigantes Vamos a dar una vuelta Ya llegamos al puente Y quiero que vean La vista que tenemos Hacia este lado Y así ya Pero más que se quita Familia Ya se nos ha hecho de noche Hemos dado vueltas y vueltas Por pasarla En esta camioneta Espera Me tengo que estacionar En reversa Y eso es difícil A ver Estacionate Estacionate Pero primero tengo que Mase parar un poco Pero mientras les cuento Que ya estamos a punto De cumplir las 24 horas Tenemos que salir Tenemos que salir Ya tenemos que salir Amigos Yo ya me quiero bañar Amigos Yo ya quiero ir al baño ¿Entienden eso? Ya me pica la cabeza Ya necesito baño Ya me quité los aretes Ya me quité pulseras Ya todo Estacionate pues Ya vamos a salir Ya estamos Ok una Estoy 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 He llegado He llegado A ver Hay que hacer Hay que hacer El final afuera Salgamos 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 Ay 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 Ya corrí Ya me llegué hasta la puerta Porque me quiero que no te cae en mi casa Pues Emriotubers Familia Hasta aquí el video De hoy 24 horas en la camioneta En nuestra camioneta Cuéntenos que fue lo que más les gustó Y que otros 24 horas quieren ver ¿Ok? Ay Más 24 horas Ok Nos llamamos Definitamente Y nos vemos en una próxima aventura Bye A dormir A bañarse A dar baño Cuéntenme Espérenme Yo tengo que trabajar baño Yo tengo primero ¿Qué? Yo tengo primero Bye No 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 No